Nosotros y el lenguaje Las voces que colorean las distintas lenguas son como los cantos de las aves. Se dice que la península de Yucatán es un área rica en diversidad de aves, aunque algunas como la matraca yucateca están vías de extinción. La fauna de cada región es característica, puede ser propia y compartida. La riqueza de aves registrada en Yucatán es resultado de varios factores, entre los que resalta la ubicación del estado. ¿Ya oíste mamá? Está cantando el chico. El chico es el nombre con el que en Yucatán llamamos al cenzontle y que en maya se conoce chik o sakchik. Atrapa a la iscoquita. El ruiseñor yucateco es conocido como iscoquita. Se dice que cuando cantas porque quiere llover. Ten cuidado cuando te estés yendo, que ya vi al pujuy. El pujuy es un ave nocturna que suele posarse en caminos y senderos donde permanece inmóvil y se le conoce como de mal agüero o ave de tomuchchi. ¡Guay! ¡Corran! ¡Ahí está el ishtacay! El ishtacay es otro pájaro considerado de mal agüero. Su pico lo tiene negro y muy ancho. ¡Dios mío! ¡Ya cantó el soch! ¡Quién sabe quién se va a morir! La lechuza o soch es un ave nocturna que emite un canto agudo o gemido rasposo que puede repetirse varias veces. Se cree que su canto anuncia enfermedad o muerte. Se cuenta que esta creencia se originó en la colonia española ya que los frailes afirmaban que estas aves eran animales del demonio. ¡Guay! Anoche cayó una pluma negra en la casa de Lupe. ¡Ojalá no esté embarazada! Se cree que algunos pájaros negros nocturnos que dejan caer su pluma cerca de una casa pueden ocasionar daños en mujeres embarazadas o muertes de recién nacidos. Cuando un ave canta, nos regala parte de la inmensa belleza de la naturaleza, pero también creencias, leyendas y voces que nutren nuestra lengua.